En el área de epidemiología de la Dirección Regional de Salud pasan cosas raras, por decirlo menos. Además de la denuncia efectuada por Foro TV en que demostramos que se falsificó el oficio número 1736 de la Región de Salud de Moquegua para lograr que viajen tres personas en lugar de las dos invitadas oficialmente, por el lapso de cuatro días y con todos los gastos pagados. Ahora nos enteramos que existen mayores hechos que deben ser investigados. No es la primera vez que Freddy Pásara viaja bien acompañado a cursos de capacitación. Es más, él lidera la lista de funcionarios con más viáticos asignados por Comisión de Servicios en la Región de Salud. Y qué casualidad, en la mayoría de los viajes siempre le acompaña la oftatriz Olga Peñalba Umpiri. Y son los propios trabajadores quienes confirman estos presuntos hechos irregulares. Raúl Paredes Beltrán es su actual dirigente. Es el primer sorprendido y a la vez decepcionado. Él mismo nos habla de los actos de corrupción que ocurren dentro de este sector. Señala firmemente que después de lo que se vio en Foro TV, como gremio están recurriendo a la Oficina de Control Institucional para que efectúe una investigación a profundidad. Hemos visto que ahí hay unos documentos que comprometen, digamos, a compañeros de la institución, que sin embargo nosotros como trabajadores, como gremio, vamos a tener que recurrir en este caso a la Oficina de Control Institucional para que ellos en seguimiento puedan documentarse para ver in situ y poder ellos dilucidar si ha habido algún tipo de mal manejo o algún tipo de compromiso ilegal. Están pidiendo entonces una investigación. Ese es el procedimiento que estamos haciendo precisamente. Otro hecho irregular que debe ser investigado, según el propio dirigente, es como doña Olga Peñalba, quien es obstetra, llegó a trabajar al área de epidemiología porque en el cuadro de asignación de personal de ese área no existe esa plaza. Fíjese, nosotros tenemos otro objeto de gestión que en este caso es el CAF. En el CAF se tiene ahí prácticamente el personal que se requiere para determinadas unidades. Entonces había que revisar el CAF y si en el CAF está establecido justamente que se requiere ese personal, sería lo correcto, en caso contrario no. Para confirmar la versión del dirigente fuimos en busca del responsable de la Oficina de Organización del Sector Salud y fue allí que comprobamos que la optetriz Olga Peñalba venía trabajando irregularmente en esa oficina, pues según el cuadro de asignación de personal en el área de epidemiología, no existía la plaza de optetriz. Según el cuadro de asignación de personal en este área de epidemiología, ¿está consignado el cargo de optetriz? No, no está consignado. Para corroborar el hecho junto al señor Quintana revisamos la documentación pertinente y ahí claramente se puede comprobar que hay director, técnicos administrativos, médico cuarto, médico tercero, enfermera tercera. Más abajo también se consigna a un director de programa sectorial, otra vez enfermera tercero, médico segundo, estadístico primero y finalmente un asistente administrativo, pero claramente no se observa que en dicha área haya una plaza de obstetra. Son caros clasificados. Ok, ¿con qué, a ver, qué cargos hay? Director de programa sectorial, director de administrativo, director de programa sectorial, médico cuatro, médico tres, enfermera tres, director de programa sectorial, supervisión de programa, estadística, ingeniero, técnico en estadística, técnico administrativo, perdón, técnico administrativo, médico, médico, enfermera, pero no hay optetriz. No. Director de programa sectorial, enfermera, médico, estadística, eso continúa. Hay un director, enfermero, médico, médico, hasta acá. Hay un director de administrativo, pero en ninguno dice optetriz. Peñalba no está en epidemiología, hasta donde yo conozco. No sé, no, no sé. Eso tiene que verlo en personal. Usted nos reitera que en el CAP no hay optetriz. No es que yo los documentos ahí. Está claro. Finalmente conversamos con Don Máximo Charaja, dirigente de los trabajadores del sector salud, quien alza su voz de protesta por estos actos de corrupción, pero pide que se respeten los procedimientos. Nosotros como trabajadores siempre hemos conversado de que se haga la fiscalización, que se respeten todos los procedimientos debidos y que se trabaje de esa manera. Hemos rechazado la corrupción, siempre conociendo el director. Y esta mañana conociendo la noticia por Foro TV, ya en los ambientes de la Dirección Regional de Salud, me traje inmediatamente a OCI, para que pueda ver si es cierto o no es cierto. Pero vemos que todos los documentos, teniendo nosotros todos los documentos, haremos llegar a la dirección para que se tenga que investigar, para que se tenga que analizar claramente quiénes están permitiendo toda esa corrupción. Es más, el propio dirigente manifiesta haber hecho llegar a contabilidad y tesorería documentos que probarían otras irregularidades en las que estaría involucrado el cuestionado Freddy Pásara. Y nos reitera que este médico funcionario encabeza la lista de quienes la mayor cantidad de viajes en comisión de servicios. Por lo que, dice Charaja, están aprovechándose económicamente de la institución. Bueno, nosotros conocemos, siempre hemos denunciado también en las acciones del doctor Freddy Pásara, desde un anterior, no solamente hace conocimiento simplemente... Cuéntenos sus antecedentes. ¿Y qué está bien con lo que va a preguntar? Anteriormente tengo conocimiento de que anteriormente también hay otros documentos que han hecho llegar a contabilidad, a tesorería, y prácticamente, verdaderamente, también tenemos nosotros el ranking de viáticos donde también exageran ya en el pago y están encabezando con el pago. O sea, están aprovechándose de la institución. Entonces, yo creo que este aspecto también que nos colabora la prensa, que nos corrobora también con todos esos actos, nosotros también estamos en la misión de fiscalizar y denunciar todos los actos irregulares que puede haber. Bueno, si esta mañana ustedes se lo han ido a entrevistar, ha reunido las cámaras, yo creo que debe tener algo, ¿no? Entonces debe dar la cara. O sea, como nosotros también, nosotros queremos que se investigue. Y es por eso que nosotros inmediatamente hemos ido a OSI, con la señora Leonora Hinojosa, para que tengan que hacer ya los actos. Ustedes no se van a quedar callados. No. ¿Qué es lo que piden? No, prácticamente vemos que todos los actos que están haciendo, y hay personal destacado, ¿no? Que están infringiendo también esos actos. Yo creo que no es... No merita falsificar documentos. Entonces yo creo que debe ser, ¿no? Con todos los procedimientos. Debido. No estamos en contra de que viajen, sino que los procedimientos, las invitaciones, estamos bien claros, que ha sido solamente para dos personas. Y hay una tercera persona que ha viajado, y sin embargo está siendo pagado. Yo creo que esa es malversación de fondos también, inclusive, si prácticamente no le corresponde. ¿Y cuántas veces se habrán falsificado documentos para viajar, sin ser invitados, o viajar mayor cantidad que los invitados oficialmente? La prueba obtenida de la Secretaría del Director Regional de Salud de Moquegua es inobjetable. En el documento oficial solo se invitó a dos personas, y no a tres, como señala el documento falsificado. Ya, debajo del primer párrafo dice Doctor Freddy Pasara, y después Licenciada Antonia Figueroa. Aquí es, señor. Ya, después de ese nombre, Licenciada Antonia Figueroa, dice, agradez... ¿Los gastos de traslado serán asumidos? ¿Por su representada? Ya, pero el documento que tengo entre manos dice, Licenciada Antonia Figueroa Ramos, abajo, a sí mismo se le invita a participar. ¿Eso sería falso? A sí mismo, o sea, no, no, es falso. A ver, en honor a la verdad, lean usted, a partir del doctor Freddy Pasara, lo que dice de ahí para abajo, por favor, para verificar lo que tenemos. Mire, señor, o sea, invita para tal día, para tal fecha, las ponencias a los siguientes profesionales. Doctor Freddy Pasara Ceballos, Licenciada Antonia Figueroa, y seguidamente dice, los gastos de traslado serán asumidos como su representada. Al final se destine. Agradeciendo anticipadamente el apoyo solicitado, es oportuno renovarle los sentimientos. Atentamente, eso sería todo. Correcto, muy amable por su información. ¿Por qué? Porque el mismo documento me han entregado acá a sus pares de Puno, en donde dice, a sí mismo se le invita a participar al taller de capacitación a la Licenciada Olga Peñalba Umpiri, a la oficina de... Ya, por eso yo le agradecería, si usted está haciendo una investigación, al respecto, le agradecería de que llame a la oficina de epidemiología, planeamiento estratégico, le doy la central telefónica y el anexo. Allí es donde usted tiene que verificar. Nosotros ya no, y ese es mi documento oficial, y yo ya no tendría que entender ni saber de otro documento. Ya, señorita, finalmente díganos el número del documento y la fecha. Es el oficio 1736, y ha salido con el 22 de agosto de aquí. Ya. Ya, tiene el documento 20 de agosto. Y ahora, ¿cuál será el siguiente destino de estos viajeritos? ¿A dónde será su próximo viaje de capacitación laboral? Lo estamos averiguando. Pero acá hay un documento en donde el señor Freddy Pasara, Antonia Figueroa, viajan a... ¿Por qué se escapa? ¿Por qué huye? ¿Tiene algo que esconder? No. 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 No.